Bien amigos, ya regresamos aquí al show de Trujara y estamos muy contentos en esta nueva sesión que iniciamos hace todas las semanas con la licenciada Vicente Azorilla y en este momento nos acompaña Gabriel Delborcarello, buenas tardes, bienvenido ¡Bravo! ¡Bravo! Oye Gabriel, pues déjenme plantearles un poquito de la biografía de Gabriel Gabriel se dedicaba... Gabriel, ¿se está fallando el micrófono? Bueno, ahora sí Gabriel te dedicabas a la cuestión de seguridad, que hice trabajar en el sistema penitenciario que hice trabajar en las torturas vidas y después te revidas para empezar a escribir, es correcto A ver, plantearnos un poquito de... Pues, con la experiencia y las cosas vividas durante aproximadamente 12 años de laboral como mencionaste así, de torturía, de instituciones federales y eso es una compilación un poco extensa de lo que era material de tortura de ahí nació la idea de crear una obra tenía muchos datos, muchas fotografías que quise dar a conocer hubo por ahí ciertas problemillas porque era material y solamente no se debe dar a conocer pero conseguí en el 2007 por medio del actor de la Constitución de los Derechos Humanos y la Constitución Internacional que aceptaron la publicación y que saliera a la venta salió el primer libro que se tituló Guía de Instrumentos de Tortura y la Marquita ilustrada es que no tiene nada que ver con la exposición del segundismo que hay en los mediales, ¿verdad? No, es totalmente... Hay un capítulo del libro, la primera parte, porque es extenso la historia de la tortura es muy baja entonces sí viene parte de lo que fue el medio de la justicia, la justicia cerrada pero aparte de eso, aparte de los sistemas penitenciarios los regímenes autoritarios la tortura es la actualidad y tuvo... Gracias Gracias disculpa ¿Por qué se Sí, mira, cuando tomé la determinación de abandonar ese tipo de trabajos fue por seguridad, seguridad familiar, seguridad propia y tomar algo de lo que siempre había tenido la inquietud. Creo que el primer libro que salió no fue el primero que hice, fue la tercera o cuarta obra que por conveniencia se sacó primero. Se sacó primero ese libro, iba a tener más impacto, pero ya no quise dedicarme a cuestiones de seguridad y mejor, por lo que siempre había anhelado que yo escribí. Así es. ¿Y qué es? ¿Ahorita cuatro libros? Tengo cuatro libros. ¿La de cimento de tortura? Tengo cuatro libros de instrumentos y luego saqué otro que se llamó la KGB y servicios de inteligencia subjetivos. Ah, eso ya es. Es un libro de un favor. Luego saqué otro que tuvo la oportunidad de viajar a Zapado, a Mataraz, a Maturaz, a Trabajo, para documentarme, sacaron una obra que se llamó La Maza, la fecha 20.000 palabras. Ah, también el libro de los bolsillos. Y por último, en 2010, aquí está la novela, que se llama Crónica Bíblica, cuya principal característica es que todos los personajes que incluyen, todos son personas que existen. Con una situación real. Con una situación real adaptada a un nuevo. Ah, bueno, ok. Yo creo que es bien carizante, porque en ese momento tú estás escribiendo de algo que ya vivías, o sea, de algo que se empieza trabajando, que sigue hablando. Y yo, yo, este, siento que es la experiencia que me da con una buena, este, un narrativo, una buena imaginación, porque son buenas obras, ¿no? Yo creo que yo creo que compararte con el caso, por ejemplo, de que yo le carré, también fue un espía de la M5, en inglés, que había escrito como 30 novelas, y que muchas veces hemos visto en tu película, ¿no? Bueno, ahí vemos, yo, ¿no? Bueno, hay, creo que sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, sí, 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 sí. Bueno, bueno, ya podemos ver todo el tiempo, sí, sí. Oh, bueno. Bueno, bueno, pues, vale. Yoじゃない. La historia más demostrada es la vida y el desarrollo criminal del delincuente. Todos los sucesos que a lo largo de su opinión lo llevan a convertirse en un delincuente sin venir. Luego la traición de los amigos lo lleva a prisión. Y ahí la prisión es una escuela donde él aprende cosas personales. Es una historia que se va entrelazando capítulos, capítulos, una parte de la vida del representador con el inicio de lo que es un discurso que es el mismo, que es el autor y el cual sería de este. Y se va llevando paso a paso hasta donde se hace fatal. Ya, muy bien. Oye, y te comentabas que tenías una trilogía que tú has hecho de sacar. Estamos ayer, pero en diciembre salve la primera parte. Se titula Basílica, Fantasma del Pasado. Me parece al título de Basílica, no es un libro religioso. La Basílica es emblemática aquí en México. Entonces su edificación lleva un contexto histórico muy amplio. en el que se ven y se vivieron cosas que normalmente en la historia no se ve en los libros. Para esta obra hubo mucha documentación histórica en museos, en iglesias, en la misma Basílica, en la profesa, en la catedral, de expedientes antiguos, data la historia de Inicia, en la misma Basílica, en la misma Basílica, en la misma Basílica, en la época de la colonia. Entonces, vienen muchos usos y profundas desde el principio de ese entonces, que ya en la actualidad nos han olvidado. Vienen muchos sucesos, de los que no tenemos nosotros una idea, y viene, como repito, en los libros que nos dan en las escuelas, como en el diciembre, como yo, en el Palacio Nacional, donde van a los dos códigos. Entonces, es lo que llaman un alentino negro de México, porque no hay una documentación, no hay algo que... ...se usas en el internet, vas a hallar tres cuartillas en diferentes acomodos, en distintas páginas distintas, pero todas serán así lo mismo. Entonces, con este libro busqué esclarecer un poco todo esto que se vivió en aquellos estudiantes. Ok, y empieza en 1635, ¿no lo dices? Y se vio en esa época, ahora vas a hablar de los estudiantes. No, se vio en esa época, el libro ilumina la historia por 1645, 1645, 1650, que más o menos termina, en lo que termina, desde este caso, La Basílica. La Basílica es una novela, la dividí en lugar de los páginas, porque es muy amplia, una novela larga, son más o menos 500 páginas, a lo que termina, en lo que termina, entonces por eso se toma la decisión de sacar la primera parte, este año y la segunda, para ver si me viene. Y es autor independiente, vamos a hablar un poco, porque justamente la GPE, las rares editoriales, se van por los libros comerciales, y los libros comerciales, se van por los libros comerciales, y se van por los libros comerciales, en principio, yo intenté entrar con una autora a editoriales, tuve la fortuna de que dos me recibieran las obras, pero los porcentajes de ganancia que uno percibe es un mínimo, literalmente regalando el trabajo, nada más para hacerse mi nombre, para mí pues el trabajo debe ser remunerado. Entonces tomé la decisión de concertar a algunas personas, conseguir apoyos, para sacar una edición privada, esa fue la parte fácil, la parte difícil de eso, fue por una plataforma de distribución, que se atreva como una escolia independiente, a que nadie me conoce. Me abrió las puertas, después de tocar música, es una librería muy grande, que se subía un poco, me dijo, no se quedó, no se quedó, no se quedó, no se quedó, no se quedó. Fue la librería, no se quedó, no se quedó. Fue la parte derecho de los otros facios de hierro, si saliera la cultura, el museo de la ciudad de México y otras cadenas más, que ya me distribuyen a nivel nacional. Entonces así ya cuando salieron el segundo título, el tercero y ese, ya fue relativamente más fácil de entrar, más fácil de estar en una mesa de novedades, que la gente te empieza a conocer, que una librería se atreva a darte un espacio en la presentación en luna, pero ya una vez hecho ya la situación es un poquito más sencilla y ya te desvizas, papá. He participado por medio de la librería psicótica del Estado en México y la Secretaría de Cultura, que he llevado mis obras a la fe de Lula de Tlaxcala, 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 la texturina, la fe de Lula de Tlaxcala, la fe de Lula de Tlaxcala, la fe de Lula de Tlaxcala, la fe de Lulaz, que el Estado, el sistema, la fe de Lula de Tlaxcala, el sistema, lo que ha hecho es queOur собriendoма shoppeda que el Estado y Magister amo Reyna de Tlaxcala, Hispano, la fe de Lula de Tlaxcala, el programa. BRAN, la fe... S�리be responsabilidad para tema Digitalía de Lula de Tlaxcala, y esa invitación fundamental para que nos ha convertido Syncala, Soria de Lula de Tlaxcala que es Breath of in California, si acaso leo uno o dos libros al ánimo y siempre cuando sea de chismes o de amor pero la cultura como tal si hay que preocuparse meterla a la cabeza todo lo que está es muy bueno claro es importante leer pero al igual que la profesión una lectura es vocada después de formar las ideas hay edades para los libros yo he sido un libro sobre la lectura de los niños y siempre he dicho que hay libros para que no porque no porque no pueden lo tienen que ir mandando el niño para ir asignando todo lo que lleva la información de los libros bueno entonces hay que cuidar si le vamos a tratar un libro al niño lea se lo muchas veces los autores se acaban de conversar y que usamos el lenguaje que no hay control a su vida para las palabras entonces si necesitamos que los papás a mi no lea yo te voy a decir un caso yo leí a mi poder a los siete libros porque los hijos les querían ver me traían a las carreras porque yo leí al primero y ya no me haces que el decente pues ahora les haces el pasado y entonces ellos me ya me informaron yo que yo en el decente y como ya quiero saber el otro es un chiste en cierta forma porque si le digan una secada de lo que me le creen porque la gente tanto puede ser el caso y en el contexto más no es lo que se busca que se haga déjame hacerles que voy a dar una pequeña pausa le matamos un saludo y una de sus personas de su amigo Rodrigo Porroa porque hoy es su cumpleaños y ciertamente la librería Porroa Editorial Porroa ha estado en usar mamús para todos los nuevos e incluso el caso es un maldito que es la poesía que es para que haya muchos asuntos para conmover la poesía y que bueno pero está siendo felicidad de Rodrigo que nos hagamos una puesta gracias gracias a cualquier librería gracias a cualquier responsable de las librerías grandes en librerías de Sónano librerías de Bacerón librerías de Uva Palacio de Hierro en las 100 de los museos de la Ciudad de México ahí los pueden encontrar me pueden hallar en un grupo que cree en Facebook que se llama pues sitores y creadores independientes mexicanos o con mi mismo nombre en Facebook y yo lo voy a dar para hacer cualquier duda así es perfecto bueno ¿alguno de esas que más para los amigos que están viendo que caben nada más agradecerle a todo mundo la oportunidad de este tipo de espacios muy importantes es lo que cualquier creador independiente llámese pintura estructura escritura literatura arte en general deseamos necesitamos darnos a conocer que la gente sepa de nosotros y y este espacio con todo gusto cuando ya esté con todo tiempo con la vacina que nos trae nos va a dar mucho gusto es que terminar también y dar un sentimiento apagado saludo y esto es nos vamos a un programa especial donde empezamos con Gabriel de Montes estamos en el show de Policana gracias empezamos aquí con este que es el programa Gabriel de Montes y así es y nos deseamos en el medio que ya es el show de Policana deseamos entregarle un pequeño reconocimiento del show de Policana agradece cada vez su participación de cada del show de la plaza de septiembre de 2015 muchísimas gracias a la gente gracias a ti por la felicidad nos vemos por acá en el claro que sí ¿quién? 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 No, al contrario lo esperamos cuando guste bueno y al saludo nos vamos a dar la mecánica para para dar los minutos y nos vamos a dar un aplauso autografiados y todo y vamos a dar a la gente también que se hace la serie de medio muchas gracias buenas noches buenos aplausos a Gabriel que es un buen aplauso que queríamos mencionar nada más rápidamente seguimos al corte la cartelera de este fin de semana vamos a tener a la revelación que ya saben que está haciendo su temporada de salsa en el saludo tropical amigos le pedimos a nuestro amigo Gabriel de que está haciendo de la ley de la ley de la ley